sin filtro, sin filtro. Vamos con los consejos de la Bernie. Yo quiero como que me hagan como como un bumpercito, una cosa, como para entrar caliente, sabroso. Atención Anthony. ¿Qué es perdón? Anthony Peña. Anthony Peña es nuestro productor técnico. De imagen. ¿Quieren entrar caliente? Anthony Peña es el director de imagen. Yo tengo aquí unos consejitos antes de que ustedes participen o participe el público por las llamadas. Aquí mi primer consejo. Ay Dios. Mi primer consejo de hoy. Ay Jehová. Óyeme de hoy. Es para las instas famosas, para las mujeres de las redes sociales, que dejen el maldito drama, las que tienen marido, que dejen el maldito drama de estar celando a los maridos en las redes, porque se ve ridículo que tú estés en una foto o un video mostrando el cieso y que por otro lado estés celando a tu marido porque salió con una foto, una foto chévere del tigre y las mujeres le están enamorando. O sea, no tiene gracia tú estar celando a un hombre cuando tú estás haciendo otra cosa peor. Pero quizá a ella le luce. Que lo que me falta es quitarte la raja y al hombre no le luce. Pero las famosas son ellas. No, pero mi amor es que le luce igualito. O sea, ok, ok, perfecto. Usted es la famosa. Usted quiere enseñar su alma. Enséñala que a mí no me importa. Yo creo que la bloqueo. ¿Qué? Entonces, cuando el marido esté también mostrando, cálmate, es como por ejemplo, ¿sabe quién? Ana Carolina. Ana Carolina, esa mujer muestra, o sea, lo que le falta es quitarse la ropa. Muestra absolutamente todo. Entonces, como ahora, el maridito tiene cuerpecito, está fit. Echecito, está fit. Ella ahora está como un policía. Atenta a todo. Mira que marido. Mira que ella comentó. Es mi marido. Es mi macho. O sea, calma, mujeres. Calma, calma. Otro consejo es para la insuperable. Insuperable. No somos, no, o sea, no somos tontos. No somos locos. Sabemos que te operaste. Y que la figura que tienes ahora, al frente, porque atrás hay problema, ¿eh? O sea, en el frente. Problema. Hay problema. Muchos problemas. No sé si eso está llegando al piso. O sea, al frente, sabemos que esto no es ni dieta, ni dieta, ni ejercicio. Te operaste, mi amor. Y no importa que lo digas. Porque esto es para quien puede. Y tú puedes hacértelo. Pero déjame el maldito mareo de decir que eso es con dieta y ejercicio. Usted se operó. Porque yo nunca he visto una máquina en el gimnasio que le ponga a una mujer los senos siameses. O sea, esto es una mala práctica. Y las malas prácticas se hacen en los quirófanos. Así que déjame el mareo, ¿ok? Déjame el mareo. Otro, otro consejo es para las mujeres de la comunicación. Pero no para las muchachas, no. Para las señoras. O sea, ya basta de ponerte tanto maquillaje. O sea, tú esas señoras con la cara llena de maquillaje. O sea, repleta de maquillaje. Ellas creen que con, que por eso es mucha base y mucho polvo, se van a tapar las arrugas. No, mi amor, no logras eso. Lo que logra es como una especie femenina mayor de Chucky. Pero, o sea. No son ellas. Las maquillan en el canal. Bueno, si ellas piden que sea menos, va a ser menos. Ellas piden más porque ella cree que se van a ver más jóvenes. Y es mentira. Porque se ven los surcos rellenos. O sea, es como te dije. Parece la presión femenina mayor de Chucky. Yo me imagino esa mujer entonces desmaquillándose. Ay, mi amor. No, no es que ellas llegan a los canales que parecen a los tres brazos y van al aire como Bávaro. Ay, mi amor, aquello es muy fuerte. Otro consejo, pero es para Sandra Berrocal. Ay, mía, mía. Sí, nuestra amiga, nuestra amiga. Que nos ama. Amiga del Chen. Ah, hermano, que nos quiere ver muertos todito. Eh, aquí voy con ella. Ay, no. Es que tú no puedes, tú no puedes hacer un show tan, un show mediático, tanta bulla, defendiendo una dignidad. Ajá. Para después hacerte la loca. ¿Cuándo? Pero ven acá, mi amor. ¿Cuántos días de que ella interpuso la supuesta demanda para, 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 cómo se llama? Para... Es que eso no depende de ella. ¿Y de quién depende? Ya, el depositarla. Pero no hay nada depositado todavía en la fiscalía, en ningún sitio, ¿eh? ¿Estás seguro? Así me tiene informado a mí que ahí no ha llegado absolutamente nada. Bueno, Melvin, pero eso depende de la abogada, ¿no? Mientras, mientras, ella está muy quitada de bulla en Nueva York y también el marido. A mí me parece que eso fue más, más bulla que otra cosa. O sea, yo espero que no. O sea, yo espero que no. Me perdonas, baby, pero es así. Yo espero que no. Porque si es así, entonces, mi amor, el relajo que te voy yo a hacer a ti. Y el bullying que te voy a hacer yo a ti, Sandra de Rock. ¡Caos! Será... ¡Gigante, mi amor! ¡Gigante! ¡Otra cosa, otra cosa! Los hombres. Hay uno aquí. O ustedes, que tú que tienes, ni qué sé cuántas novias, que yo creo que son novios que tienes. Y tú... Lo que quieres probar, ¿eh? Cuando usted... ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah, mi amor! Te voy a decir el viernes. Cuando usted esté con la mano... Espérate, no le dé, no le dé. Sí, espérate. Se le fue, ya. Edo, ayúdalo. No, espérate, espérate. Ahí. Ah, ¿no se ve? Ahí la crema de chocolate. No, que como... Que cuando tú le das ahí... Ah, no, tú sabes que cuando tú le das, se baja... Délelo, bótelo. Cuando tú le das, se baja... Regularmente. Sí. Dile a Junior Sosa, entonces, al director de la emisora. Junior Sosa, arreglame el micrófono. Sosa. Sosa. Junior Sosa, arreglame el micrófono o me lo voy a tragar, ¿eh? Es Junior Sosa. Así que Junior Sosa, arreglame el mardito micrófono. Vamos con esto. Los hombres que tienen mujeres, pero que aparte de la mujer también tienen un amante. ¡Ay! ¡Ay! Sea amante de los lunes, de los martes, de los viernes, no importa de la que sea. ¡Se lo viene! Usted, cuando usted se vaya para ese lugar íntimo con su amante, trate de no bañarse. No se baña ya en la cabaña. ¿Qué tú quieres que sea un sucio? No, que no se bañe, porque la esposa... Tengo quejas en mi día de las esposas que cuando llega el marido llega oliendo a cabaña, oliendo jaboncito de olor de la cabaña. No, está de acuerdo. No se bañe. Lávese, lávese el calembito y se va tranquilo para su casa, pero no se bañe, señores. Respeten a su mujer. Ya que está tocando cuerno con el pueblo, usted respete esa parte. ¿Qué consejo tú le tienes a Wilson Sueck? Que tiene oferta para venir a trabajar en la capital, pero que lo está pensando. A Wilson Sueck. El sábado es mago. A mí me llegó un pajarito y me dijo que Wilson Sueck va a dejar el programa. El de él. Él tiene un programa los sábados, Doctor Corazón. Doctor Corazón. Sí, que es muy bueno. Porque tiene aspiraciones políticas. Ah. Sí, mi amor. Y yo estoy buscando como un suplente para este programa. O sea, un hombre que lo que esté por él ahí. Y están hablando de masa. Ahora, si tú quieres un cero estrés en Santiago, entonces tú metes a masa. Porque por muy Doctor Corazón que sea y por muy lo que tú quieras, desde que metiste a masa, ya. Eso es cero estrés. Y cualquier mujer que esté al lado de masa ahí, aunque sea una eminencia, va a ser un coro bruto. ¿Ok? Para el público. Ahí está la diosa Barbie. Una venezolana muy linda. Sí. La diosa Barbie. Esa no es argentina. No, ella es venezolana. La diosa Barbie. La vamos a invitar. La vamos a invitar. Y como una viejonga. No, a la diosa Barbie. Una viejonga que dedica a la mujer de Mambo, la verdad. Un consejo. Pero Mambo va a tener derecho a tener mujer. Sí, claro. Y hombre. Un consejo para Alajaza, ahora que le prohibieron los temas que él ha pegado. No, Alajaza. No, Alajaza. No, no, nada. No, no, Alajaza. No, no, nada. No, no, nada. Tú tienes un consejo. No, mandaron uno aquí para Carlos Silver. Que es que tú le aconsejas ya tú como la Barbie. Con el nuevo récord. Se iban escribiendo así. Ya no existe, ya no existe el 28. Sí, claro. Sí, está ahí. Todavía se puede llevar locos allá. Claro, el hospital está ahí. Incluso lo movieron para el 29. Es un vecino de él. Oye, Pachemani. Aprovecha que él esté en la casa. Métete por detrás, por el patio, por la ventana. Agárralo, amárralo y llévate todo el 28 porque ya, ya basta. Ajá, ya dónde va a cantar. Ya basta. Ah, mira, hombre de, hombre, hombre, hombre del demonio. La República Dominicana no quiere ese maldito récord. No lo quiere. Eso eres tú, papi. Cálmate. O sea, cálmate. No queremos récord. Se va a suicidar, ¿eh? No, no. Se va a suicidar. Se lo gana ahora. Hay que apoyarlo. De aquí vamos a hacer una gira. Apoya a ver. Yo no lo apoyaré a nadie. Y tú tienes pregunta, mami. Sin filtro pan de Carlos se llama. A ver, a través del 472. Ella no trabaja aquí por ahora. 4494. Ella vuelve en el otro bloque. Mira, una mujer bellísima que sigue la cuenta. La verdad es que las mujeres se pasan. Pone de que estoy totalmente de acuerdo con Melvin en su postura. 100%. Y se ve bonita. Déjame ver. Mándame el Ushelda. Ya ves. ¿Estás ahí? Mírala ahí. Así que son. Lo único malo es que tú metiste un tema donde no ibas. Sí. ¡Abuena! Dios mío, padre. ¡Aluya! ¡Aluya! ¡Dale! ¡Los consejos de la Bernie! ¡Bernie! ¡Necesito un consejo para el boli que está forzando con Santiago! Es que mira, es que me hacen las mismas preguntas de todo. ¡Aluya! Lo voy a hacer quincenal esto. No, esto es los días martes. ¿Por qué me parece que la gente no nos entera? Los miércoles. ¡Próxima! 8094724494. ¡Aluya! ¡Aluya, buenas! ¿Qué hay, Melvin? Sin fin. ¿No se oye? Aquí está el chispero, mi hermano. Ah, espérate, espérate. Dale ahí, Robert. ¡Bernie, aguántate ahí! ¡Damos un segundo! ¡¿Qué? ¡Chipa! Quédate ahí. ¿Tú tienes minutos? Quédate ahí. Todo el tiempo. Yo me complico. Sí. Escucha, escucha. Escucha esto. Escucha esta predicción que tuviste en un programa de radio hoy. ¡Aluya, buenas! No sé tú más chismes, ¿qué? ¡Aluya, equipo! ¡Dame los últimos chismes! Aquí está el chispero, mi hermano. ¡Quinti! Dicen por ahí que ahora en diciembre hay un par de programas de radio que se van del aire. Se fueron, se fue uno hoy. Entre ellos, ¿cuál fue ese, Eduardo? Cancelaron el elenco entero de la opción de la mañana, de los medios telemicros. El programa tenía 10 años. Primicia. Sí. Oye, entre esos programas que se van, está Sin Filtro Radio Show, al cual yo pertenezco. Ya lo habíamos dicho. Oye. Sí. ¿Pero lo dijeron hoy? No, no, no. Hace como... Bueno, pues yo le estoy confirmando a usted, porque cuando ustedes lo dijeron, no estaba... Confirmado todavía. Confirmado. Ya está confirmado. ¿Qué otro...? Ok, chispero. Oye, ¿qué pasa, querido? Que un programa esté al aire, para que salga del aire, solo tiene que estar al aire. No es que Sin Filtro no vaya a salir del aire. Lo que nos sorprende es que alguien de Estados Unidos nos envía esto, diciendo, uno de los talentos de ustedes, les dijo en un programa, confirmó que ustedes se van del aire en diciembre. Y yo dije, bueno, ¿pero fue quién? ¿Fue Edolfa Amelia? ¿Fue Tommy Castillo? ¿Fue Amelia? ¿O fue Melvin el productor o los productores ejecutivos? No, fue el chispero. Y yo dije, bueno, el chispero es un colaborador, como oyente, que llama, y que tú confirmaste este dato. De verdad, que a mí me sorprende bastante. No, y queremos saberlo, porque yo no lo sabía. O sea, si la emisora te dio el dato, la administración del emisor o la dirección... Deberían decírmelo a mí. Oye, Melvin, Robert, tú sabes que eso no es verdad, ¿verdad? Ah, entonces, ¿pero por qué tú llamas y dices cosas que no son a un programa? No, Melvin, pero oye, eso es, tú sabes cómo es, es la pámpara, es para prender la balna. No es que es verdad. Lo que pasa, querido, mira, no es que nos afecte, pero, por ejemplo, así como lo escuchó esa persona en Estados Unidos, de repente lo puede escuchar una publicitaria, un cliente... No, no, pero... Pero, perdón, no es que vamos a depender de eso, porque gracias a Dios, en la plataforma que tenemos no dependemos de eso, pero de verdad que el cariño que te hemos brindado aquí, como que no se merece ese trato, y a esos programas que están bien, que se pongan en los zapatos de nosotros, que mañana es posible que tú también llames y digas lo mismo de otros. A mí me sorprende mucho. Robert, usted sabe... Entonces, mi chipero... Dímelo. Chipero, un consejo para ti, mi amor. Inyectate entre mentiras, zaroso. Vámonos, cojo yo. Aquí te lo decimos todo. Sin filtro. Sin filtro. No. Sin filtro. Sin filtro. Quiero decirte... Nacer.